¿Ven? Sí. Me dice esto. Hola vecinos, buen día. Mi nombre es Nadia Carmona, soy la directora de Comunicación Social. Hoy nos encontramos en la Jornada Comunitaria por la Mujer, en donde se llevan a cabo varios servicios, como es mastografías, papanicolao, PCR, vacunación y otros servicios. Con nosotros se encuentra también nuestra secretaria técnica de presidencia, también está con nosotros la directora de Atención a la Mujer, el director de Desarrollo Social, al cual les paso el micrófono para que nos comenten más de esta jornada. Bien, buenas gracias. Efectivamente, como dice la directora de Comunicación Social y Eventos, estamos aquí en la comunidad de Santa Rosa, haciéndoles una cordial invitación, a nombre de nuestra presidente municipal, Nancy Yalmín Gómez Vargas, para que en el mes de la mujer, que se celebra el 19 de este mes de octubre, la lucha contra el cáncer de mamá, podamos brindarle a la comunidad las mastografías, servicios de citologías, pruebas oportunas de cáncer, la prueba PCR para la detección del virus del papiloma humano, completamente gratuito. Vamos a estar una semana completa en esta sede, que es el Parque del Ministerio Público, que todo el mundo conoce, el Parque de Santa Rosa, en donde se les hace la cordial invitación a todas aquellas mujeres entre 40 y 69 años para que se realicen su mastografía, pero también a todas aquellas mujeres jóvenes que pueden realizarse su citología o prueba del Papa Nicolau. Tenemos servicio de vacunación, está el Centro de Salud, está nuestra clínica del DIF de Santa Rosa, y bueno, van a estar los médicos del servicio del ICEM aquí apoyándonos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Por favor, no dejen de acudir a esta campaña en el mes de la mujer. Mujer, cuídate, quiérete, protégete. Mujeres, vamos a invitar a más mujeres a que asistan a esta jornada de salud completamente gratuita. Gracias, buen día. Muy buenas gracias a todos. Mi nombre es Mariana Gil, como bien dicen las compañeras. Las invitamos a todas. Cuidarse es el mayor acto de amor propio que podemos tener hacia nosotras. De verdad que nuestra salud es muy importante y pues las invitamos a asistir aquí. Nosotros estamos con el módulo de atención a la mujer para dar informes sobre los cursos que tenemos. Y pues no hay mayor manera de detectar el cáncer si no venimos a realizar nuestros estudios. En muchas ocasiones ponemos pretextos que es muy costoso, que el dolor y todo, pero yo creo que no hay mayor dolor que tener una enfermedad y ver que nuestra familia vea cómo sufrimos toda esa situación. No hay pretextos. Ahorita son gratuitos. Y como dicen las compañeras, mujeres, invitemos a más mujeres para cuidar nuestra salud. Muy buen día. Mi nombre es Efraín Zaragoza. Soy de la Dirección de Desarrollo Social. Como ya lo dijo la compañera Nelly, la compañera Mariana. Me parece que, mujeres, es el momento de acudir a esta jornada comunitaria por la salud. Es completamente gratuito. Es para ustedes. Entonces, aprovechenla. Vamos a estar aquí, como ya lo comentaron, toda la semana, de lunes a viernes, en el horario de nueve a tres. Y acudan. Lo mejor, lo más, lo principal es siempre prevenir. Entonces, muy atentas y aquí estamos para recibirlas. Buen día. Las esperamos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.